La Concha De madrugada, de madrugada me voy pa' yo, porque en Guayamo me vuelve loco Usted, usted, usted la manda a poner, que si la pone la paga y si no la pone también Que si la pone la paga y si no la pone también La paz de cabra se queja y también el carajol, pa' nosotros no hay dolor, esto lo dice la alveja También la papa la reina cuenta su historia pasada, que vida más desgraciada Echarnos Dios en el mundo, en estos mares profundos donde no valemos nada Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa' yo, porque en Guayamo me vuelve loco Usted, usted, usted la manda a poner, que si la pone la paga y si no la pone también Mis tres hermanos queridos, se los llevo la corriente, dice un niño tristemente, que caso tan dolorido Marcamos todos unidos a bañarnos sin temor, vino el río con su furor Se los llevo muy ligero cuando desaparecieron, cual no sería mi dolor Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa' yo, porque en Guayamo me vuelve loco Usted, usted, usted la manda a poner, que si la pone la paga y si no la pone también Que si la pone la paga y si no la pone también